Y con el objetivo de generar mayor oportunidades para los jóvenes caleños, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali graduó 670 jóvenes en formación técnica. 670 jóvenes caleños de población vulnerable se graduaron en el programa de formación técnica en el trabajo que se lidera desde la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico con el Sistema Municipal de Empleo y la Estrategia Tío, que busca generar oportunidades para la comunidad en alianza con otras entidades para el progreso de la ciudad. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico, Julián González Jury. Lo más importante es que la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, está fortaleciendo su estrategia de empleabilidad, que es el Sistema Municipal de Empleo, a través de diferentes entidades que ya trabajan en torno a la facilitación de la formación para la vinculación y permanecen en empleo, que son esas entidades que formaron parte de este programa, como lo son Confenalco, Activoca, Diagio, Prosperidad Social, internamente en la Alcaldía de la Secretaría de Desarrollo Económico y toda la estrategia de territorios, inclusión y oportunidades. Entonces, esto muestra cómo se pueden unir esfuerzos, se pueden unir recursos para que la población sea la beneficiaria. De esta manera, la Alcaldía de Cali busca que los jóvenes se vinculen a una ruta de empleabilidad en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Administración Municipal y, lo más importante, que las empresas encuentren personal competente y capacitado.